buenas 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 mi bandota qué tal bueno ya para terminar este arco del tengo así ya sólo falta presentarles el eduardo de full metal alquimis es igual de igual que alfons es de la compañía guzmán no de la guzmán company es una parada y algo así se llama sin más preámbulos empecemos ahora les traigo al hito a tu vamos a ver cómo abrimos este no tengo idea ok siempre tengo mi fiel cuchillo ya le pondré un hombre también lo llame cerrillo no sé veamos por aquí porque si por acá y estoy improvisando no sé qué es la parte de aquí arriba no sé qué es ya salió sale casi todo Veamos Viene todo bien impactado Prácticamente nada más es cuestión de Armarlo Debe de tener por aquí ¿Verdad que no? No sé si se separa No sé si aquí viene Es uno Acá arriba hay otro ¿Verdad que no hay otro? Aquí hay otro Y abajo Prácticamente salió para solo Vamos a notar Viene la base Y Aquí está todo Eso sería todo Ahora lo colocaríamos por aquí Ah un momento Es así Y Queda aquí ¿Qué tal? Está bien mamado el cabrón Mucho mal Me da que siguió El mismo ejercicio que Jesucristo en la Biblia Ya sabes ¿Quieres ponerte mamado? Léete la Biblia Y bueno mi bandita Ahí estaría el Eduato Eduato Tetliz El alquimista de hierro Chulana Pinches músculos mamalones Y vean como es de la diferencia de tamaños Pues en sí Como pueden ver Alfons es demasiado colosal La cosa es más grande Y pues Eduato es Más ligero Aunque ese abdomen De De Jesus que tiene A la verga Pero no lo enfoca A ver Dejen que se lo enfoque Ahí está Miren Ah se puta madre Esos cuadros no los tiene Ni Chris y Eric A la verga Bueno banda Eso sería todo Ahí tienen los hermanos Elri Alquimista de fierro Y la armadura De hojalata A huevo Eso es todo banda Nos vemos Chaito Bye